Alguien tocó la puerta y dijo que el técnico del aire acondicionado había llegado. Lucía se asustó, se bajó la remera y gritó que enseguida salían. En voz baja, le dijo que lo que estaban haciendo era una locura. Juan prometió volver el domingo por la mañana. Ella abrió la puerta del dormitorio. Antes de salir, él le acarició la cola y se esfumó como el humo de un cigarrillo. Lucía volvió a sentir un líquido en las piernas. Saludó al técnico, pero no se pudo concentrar. Solo veía que unos labios morados se movían sin cesar. Lo despidió en cinco minutos. Cerró la puerta, pero un pie no la dejó. Era su hermano, quien siempre iba a su casa a pedir dinero. Le sacaba a sus padres lo poco que ganaban. Lo miró y no lo saludó. Repetían la historia de Caín y Abel. Lucía entró en su pieza con una camisa en la cara. Le ordenó a su hijo, quien estaba tirado en la cama, que se fuera a bañar. Abrió la ventana del dormitorio, sacudió el acolchado y aspiró un olor fétido. Maldita sea, pensó. Andá a bañarte, estás podrido, gritó. Él fue corriendo a pararse al lado de la abuela, quien estaba sentada en el comedor. Lucía no iba a soportar ese olor que le hacía acordar a Carlos, el padre de su hijo. Recuerdo, recordó la última noche en la que estuvieron juntos. Se fueron a un telo. Él salió de trabajar y no tuvo tiempo de bañarse. Tenía un olor en el cuerpo que descomponía. Después de cerrar la puerta del cuarto, la empujó contra la pared y le bajó torpemente el pantalón. Casi se lo rompió. Ella, asustada por la situación, se lo sacó rápidamente. Le bajó la bombacha y con el corpiño puesto. La violó. Lucía estaba excitada. Hacía mucho tiempo que se venía tocando con sus manos. No se animaba a comprar un pene de plástico. Su madre y su abuela nunca la dejaron gozar de su sexualidad. A menudo le recordaban que debía llegar virgen al matrimonio. Que las mujeres promiscuas se mueren como esa mujer, esa actriz de Buenos Aires, cuyo nombre estaba prohibido pronunciar. Esas están podridas por dentro, decía la abuela. En ese ambiente de la prehistoria, se crió su familia. Nunca se dio cuenta de que vivían en el siglo XXI. Ellos vivían en un mundo paralelo. Todo estaba prohibido. Ir a bailar con amigas o con amigos. Salir a tomar aire en la plaza del barrio. Tener novio. Esa represión explotaba. Cuando alguien se animaba a tocarla. Por eso, no llegó virgen al matrimonio. Sus padres casi la matan a golpes al enterarse de que estaba embarazada. Lucía quedó inconsciente en el suelo. Cuando volvió en sí, se juró no casarse nunca, ni decirle a Carlos que había perdido a su hijo. Se conocieron en el centro de la ciudad. Él estaba parado en la puerta de su trabajo. Era cerrajero y ella esperaba a su papá en la vereda del Colegio Federal. Lucía tenía prohibido regresar sola a su casa. Carlos pasaba mucho tiempo en la puerta de la cerrajería porque era práctico. Pero, hacía todo rápido. Dicen que era muy trabajador y una buena persona. Pero tenía un defecto. Le gustaba el juego. El dinero que ganaba se lo gastaba en las maquinitas o en la quiniela. Algo que seguramente había heredado de su padre. Él llegaba al trabajo a las ocho de la mañana. Horario en que entraban las alumnas al colegio. Todas eran de piel clara. Pero Lucía sobresalía por su cabello negro. A las doce y treinta. Salía afuera para mirarla. Esta misma estrategia la había utilizado con una chica de quinto año de la escuela de comercio. Solía pasar por la puerta de esa escuela para ir al estacionamiento. Intencionalmente regresaba, pero en su motocicleta. Y cuando la veía acelerada, de ahí se iba a su casa, ubicada en las afueras de la ciudad. Vivía con su mujer en un rancho que habían usurpado. A Lucía también le llamó la atención ver a un hombre parado en la puerta de la cerrajería. Le parecía atractivo. Era alto, trigueño, con un poco de músculos. Era un hombre muy diferente a los boludos de sus compañeros. Unos niños grandotes con voz de pito que se reían cuando veían a una mujer desnuda en las revistas XXX. Un día, Carlos la vio parada en la puerta del colegio. Se acercó y le preguntó si quería dar un paseo. Eran las diez de la mañana. La profesora de literatura había faltado porque no se sentía bien. Tenían dos horas para pasarla bien. Ella aceptó. Él cerró el local y se fueron a pasear por la ciudad. A Lucía no le importó que alguien la viera con ese tipo, con ese negro, como decían sus padres y su abuela. Su familia nunca aceptó el noviazgo. No lo querían. Le decían, el obrero. Se burlaban de su ropa de feria, de sus manos callosas y de su olor a bracero. El edad de su ropa de feria, de su ropa de su ropa de su ropa de su ropa de su ropa. ¡Gracias!